Duérmete Duérmete ya mi bebé Antes de que se haga tarde Antes de que los secretos hablen Duérmete ya mi bebé Fuera ya brilla la luna Ella protege su manto Yo protejo mi cuna Ella protege su manto Yo mi cuna Ya se durmió mi bebé Ya no se escucha su llanto Las estrellas costureras Mecen su sueño en mi canto Ya se durmió mi bebé La hierba buena descansa Ya es tiempo de primavera Ya se derrite la escarcha Ya es tiempo de primavera Ya se derrite la escarcha Ya se derrite la escarcha